¡Suscríbete al canal! 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 De aquellas noches María bonita, María A ver, ¿está el maestro Beto? Ya microfoneado Venga maestro Beto, por favor Maestro Beto Que pase el maestro A ver, usted va a dirigir el coro de protesta acapulqueño Véngase para acá maestro Beto Oye, pero que venga oiga nuestra maquillista que es oriunda No, y el boracho El boracho de Acapulco A ver, denos el tono Acuérdate, un, dos, tres, un, dos Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María bonita, María Muy bien, doña, ya no se nos vaya a volver a morir Usted va a encabezar Sigue con la nota Ya cábala para que hagamos el tuntún Pues que esto se le debe a Scotiabank y a Banorte Y lo tienen que pagar en esta administración O sea, los otros Los acapulqueños Lo van a acabar pagando Por eso Olga vive en el DF Porque no tiene que ser la arena Y el guarache Por eso nos mandaron ya de entrada a Olga Nuestra maquillista y al guarache Una cosa Yo escuché al secretario de turismo de Acapulco Bueno, de Guerrero Hablando el otro día en la radio Y decía que en el último puente vacacional Estuvo ocupado Acapulco en un 80% Es decir, que la gente ya está regresando a Acapulco Porque han hecho una campaña De ven Acapulco, Acapulco seguro Y luego... Habla bien de Aca Y yo fui hace poco y había federales y militares en cada esquina Lo cual también es un síntoma O sea, no... Ellos ocupan los cuartos No te puedes sentir seguro así Voy a soñar, voy a sonar como persona de estas Y no como Carmelita Y no encendía un hotel hace poco, mi chita Ah, bueno Entonces, para terminar, Maestro Beto Sí, sí, sí Un, dos, tres y... Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María bonita sos María Ahí está Gracias, Maestro Beto Ya Qué vibrato Qué bárbara ¿Ves cómo todavía sostengo? La semifinal de la Academia de Acapulco A lo mejor yo te lo tengo a cantar Puede ser Puede ser Ok Maestro Beto, muchas gracias Maestro Beto Ahorita lo vemos en su sección, Maestro Beto Estaríamos hablando de este tema hoy No se sabría Y luego es otro tema Ya tiene prohibido venir vestida así Usted ya me da miedo verdaderamente Con esta ropa tan horrenda Es más, no hable Vamos a un corte Y regresamos Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Vale Vale Yo de verdad yo pensaba Pero ánimo ¿Saben qué? Agarrémonos de las manos todos ¡Ánimo! Exactamente Doña Tura, venga usted Porque estamos muy dramáticos Y la verdad es que no queremos Que la gente duerma tan aterrada Por eso está despedida Gracias Y me lo doy Que el día de turazas Hasta Los ojos Las estrellitas Nacadas Ahora sí me enterronan la mano ¿Qué quieren? Oiga, hoy voy a hacer una telestransportación ¿Qué es eso? Una teletransportación Telestransportación Por eso Ok, está bien Muy bien Necesito que le dé una moneda Uy, ya vamos a pasar Con el dinero Ve como yo le iba a telestransportar Se pone nervioso Con mi de mi lado ¿Verdad? A ver Enseñe la moneda Que me va a dar Muy bien A ver, cámara aquí Para que se vea El truco El truco Para que vea que no es truco Póngale su inicial O O ¿Cómo? L L es el achito L No Es con H Horacito Horacito Vale Ok Ahora enséñalo Enséñalo H Es la inicial Es la inicial Muy bien Porque le digo O Porque usted me dejó Un recado Con O Bruta No Póngalo en la cajita Que la vamos a telestransportar Teletransportar Ahí está Ahí está Ya Muy bien A ver Lo está enseñando la cámara Equivocada Es ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien ¿Qué? Y luego Espérense Lo vamos a transportar Póngale atención Póngale atención Yo vi cómo cayó A ver La cámara Enseñen Enseñen ¡Oh! ¡Oh! ¡Tura! ¡Qué barbaridad! Mi respeto Híjole Tura A ver ¿Me presta la cajita? Sí Se la presto A ver A ver Miren A ver No, no Estas son mis creepas Usted quiere Mirar Mi carrera ¿Verdad? ¿Quiere? ¿No ve que ya más Tiene Las Vegas ¿Por qué no se Teletransporte Usted pero para Afuera del estudio Ahorita Chas Ándele No, pues Usted quería decir Una grosería ¿Verdad? Hace mucho Chihuahua Me había pensado Tengo una ¿Verdad?